Con más de 75 años en la enseñanza de inglés, la Alianza sigue innovando para ofrecerte la excelencia. A partir de junio, la Alianza es el Centro Certificador de Inglés. A nuestra propuesta de exámenes internacionales, agregamos la posibilidad de que certifiques tu nivel de inglés actual localmente. Esta certificación, además de contar con el respaldo de la Alianza, sigue las pautas del marco común europeo de referencia para las lenguas, o CERFER por sus siglas en inglés. El CERFER es una herramienta reconocida y utilizada mundialmente. Nuestra certificación te permite avalar tu nivel de inglés en diferentes etapas. Por ejemplo, si no llegaste al FIRST o si estás entre el FIRST y el PERFECIENCY. También te permite evaluarte en diferentes momentos del año y desde cualquier punto del país. ¿Para qué certificar? ¿Para conocer tu nivel según una pauta internacional? ¿Para presentarle a un empleador futuro o a uno presente? ¿Para postularte una beca? ¿Para un montón de cosas más? Los costos de la certificación son muy accesibles. Incluso podés empezar a evaluarte con cero costo con nuestra nueva aplicación Autotest, disponible en las tiendas de Android, Windows y Apple. Si además de auto-evaluarte querés un certificado, te ofrecemos la posibilidad que un docente especializado te haga una evaluación por un costo de 1.500 pesos. Si al certificado le querés agregar un informe detallado de tus habilidades, lo podemos hacer también por 2.000 pesos. Lo más importante es que te damos la chance de hacer valer el inglés que ya sabés. Si no lo aprendiste con nosotros pero tenés el nivel, no hay problema, la certificamos. Hacé valerte el inglés en el Centro de Certificación Alianza.